Bien, desde que Sánchez tomó las instituciones hemos visto como el Partido Socialista ha convertido al Estado y a esas instituciones hay una extensión de esa sede de Ferraz de la que estamos conociendo estos días que es el lugar donde se fraguaban todos sus asuntos de corrupción. Y como consecuencia lo que tenemos es al primer fiscal general del Estado imputado por revelación de secreto por filtrar datos de un ciudadano anónimo solo y exclusivamente por motivaciones políticas. Porque hoy es esta persona de la que yo no voy a dar el nombre para no contribuir a esa campaña política pero desde luego nos puede ocurrir a cualquiera de nosotros y os puede ocurrir a cualquiera de ustedes. Tenemos a un gobierno que se dedica a utilizar los datos de los ciudadanos para filtrarlos y ejercer campañas de persecución política o para extorsionar. Y nosotros creemos que los españoles merecen y necesitan unas instituciones neutrales que velen por la salvaguarda de todos y cada uno de sus derechos y libertades fundamentales. El fiscal general del Estado sigue sin dimitir pese a estar imputado y tenemos a un gobierno que está convirtiendo a España en una nación de cuarta división gobernada por saqueadores, extorsionadores y gente que utiliza las instituciones de todos los españoles para llevar a cabo persecuciones políticas. No tenemos ningún tipo de duda de que este gobierno tiene los días contados y terminará cayendo porque es cuestión de tiempo. Están absolutamente desbordados por la corrupción pero tampoco tenemos ninguna duda de que intentarán morir matando y hundir con ellos a España y su Estado de Derecho. Nosotros desde luego trabajamos todos los días y vamos a seguir trabajando en las instituciones y en los juzgados para que cada día que pase sea uno menos que le quede a este gobierno.